Hola muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva reacción en el canal y en el día de hoy estamos ante la reacción del teaser número 2 de Enhypen teaser en el cual nos dejó un poco impresionados en el anterior vamos a analizar lo primero de todo, vamos a ver el primero ahora otra vez y luego vamos a ver el segundo tal, también es porque dura 22 segundos y claro tampoco voy a hacer un vídeo aquí de 20 segundos, es como en plan tal vamos a ver un poco el primero y luego vamos a ver el segundo, recordando ¿no? y nada, me habéis dicho en los comentarios del anterior vídeo de Enhypen que sale el día 30 tanto el MV como el álbum, así que me ha impresionado yo pensaba que iba a salir el álbum como en enero, pero no, va a salir el lunes que viene todo, o sea, todo, todo, así que me impresiona bastante así que ahí estaremos el lunes, tanto haciendo reacción al MV y tanto haciendo reacción al álbum así que nada, vamos con el vídeo, vamos a ver qué tal, vamos a ver primero, vamos a recordar el teaser número 1 y vamos a ir luego con el teaser número 2, así que let's go vale, recordemos aquí el teaser número 1, vamos a tal, veíamos diapositivos, lo veíamos todo muy happy como rollo de los 90, es la verdad y eso, me recordo a películas antiguas de estas que decían como tipo el padrino o tal encima la música, ¿sabes? los chicos del cono parece esto no parece, y de repente como se pone todo negro, ¿sabes? como uno al rollo que te cagas ahí y es lo que me da mucha curiosidad, este grupo, el rollo que nos van a meter, así que me da miedo realmente She been taken bueno, vamos con el teaser número 2, que es lo que venimos a ver en el día de hoy, así que vamos a ver bueno, lo que os comentaba, dura 25 segundos, lo bueno que son 25 segundos íntegros, así que vamos a ver, vamos a ver de primeras estamos viendo aquí al chico bastante ahí mirando, vienen los demás detrás yo creo que es como que se muestra el principal de la historia, ¿no? ¿o no? ¡Uuuu! ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿excuse me? ¿excuse me? ¿excuse me? ¿excuse? a ver ¿cómo? ¿cómo? voy a ver otros vídeos y luego voy a volver a ver otra vez el vídeo, ¿vale? para que se haga el stream bien, ¿vale? y voy a ver el vídeo otra vez porque necesito analizarlo necesito analizarlo bien así que voy a ver un par de vídeos más y vuelvo ahora, para vosotros habrá sido tal y eso pero bueno, he vuelto para vosotros han sido segundos, para mí han sido como 7-8 minutos vamos a ver, vamos a ver voy a ver esto otra vez porque necesito analizarlo de tal forma porque no sé o sea, a ver le ve a él y de repente vienen los demás vale y esto ha sido como muy rápido y de repente empiezan ahí a bailar abre los ojos pero vosotros estáis viendo los looks que llevan que no es normal pero hola es que es muy fuerte, tío es muy fuerte y soltaban como como humo ahí what the fuck hostia, que bueno, tú bueno, la verdad tengo ganas que sea el lunes necesito ver ese vídeo realmente dice que hay gente que este grupo va a tener teorías y ya no tenía bastante con la de BTS y con la de TXT pero es que ahora me viene en Hypen también con teorías normal viene de Big Hit Big Hit Belife vienen de los mismos no sé pero la vida la vida yo creo que nos va a explotar la cabeza así que nada nos vemos en el próximo vídeo dadle un buen me gusta si os gustó obviamente suscribiros al canal si os gustó obviamente y esperemos el vídeo no sé si saldrá algo más seguramente que este grupo hace cosas individuales suban teasers individuales de cada uno como hace con TXT y vamos a ver porque claro ya quedan quedan exactamente en plan cuatro días para que sea el debut entonces han sacado como los teasers muy pronto entonces seguramente que haya algún teaser individual de cada uno de ellos nos vemos cuando sea el debut en Hypen bueno nos veremos mañana seguramente con otro nuevo vídeo no sé realmente que será como ya últimamente los vídeos están siendo improvisados ya no sé ni no tengo ni un orden así que nada nos vemos en el próximo vídeo gracias chavales y adiós